Usted sufre de la necesidad de control. Usted es de las que está sufriendo porque quiere controlarlo todo. Esa necesidad de controlar. A ver, ¿para qué quieres controlar? Me gustaría que te hicieras esta pregunta. A ver, yo sí estoy en el Facebook indicado. Ok, la pregunta sería, ¿para qué quieres controlar? ¿Qué es lo que quieres controlar? Quiero tener el control de todo. ¿Cómo entonces dejaría yo de controlar? Pero como siempre, quiero tener el control de todo. Quiero saber por qué razón. Es una pregunta que me preguntan, me hacen mucho. Suena a redundancia. Y me dicen, Maribel, es que yo todo lo quiero controlar. ¿Por qué quiero controlar todo? Quiero controlar a mis hijos, quiero controlar a mi esposo, quiero controlar. Normalmente las personas que son controladoras, que quieren controlar todo, normalmente son jefes, son líderes. Sí, ya me di cuenta que estoy haciendo el video en la escuela cuántica mía y no lo estoy haciendo en... Valeria, sí. En Facebook Live, no lo estoy haciendo en Facebook Live, lo hice en otro lado. Vamos a mirar. ¿Suflo de la necesidad de controlar? ¿Para qué quiero controlar? ¿A quién estoy controlando? Normalmente la personalidad que tiene es una personalidad dominante, es una personalidad que se hace lo que ella dice. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Entonces, muchas veces, controlarlo todo es para... Gracias, Valeria. Ay, Valeria, yo creo que no hice el video en Facebook, en la escuela cuántica mía, sino en el de María Imelda, sino en el de escuela cuántica mía. Pero bueno, ahí vamos. Ya lo empecé y lo voy a terminar con un resumencito para que no quede muy largo y hago otro. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de control que tienes? ¿Quieres controlar porque quieres manipular? Muchas veces controlamos porque queremos chantajear, porque creemos que cuando nosotros controlamos todo, protegemos a las personas. O sea, cuando yo controlo lo que están haciendo mis hijos, cuando yo controlo lo que están haciendo mi esposo, cuando yo controlo lo que están haciendo mis empleados, cuando yo controlo lo que están haciendo mis alumnas, lo que está haciendo todo el mundo. Entonces yo creo que yo soy la que sé hacer mejor las cosas y nosotras las mamás, algunas somos muy controladoras y no permitimos que los hijos se equivoquen porque creemos que nosotras no las sabemos absolutamente todo. Ahora, si crees que para esa persona lo más conveniente es esto, eres de las que hasta receta qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Si este es tu caso, entonces hoy vamos a trabajar esto, es cómo Marimelda entonces dejar de controlarlo todo, danos alguna técnica, danos algún ejercicio para nosotros poder dejar de controlarlo todo. Y la pregunta también que me hacen es, Marimelda, ¿y de dónde viene esa necesidad de controlarlo todo? ¿De dónde viene? Recuerda mujer que tú tienes, les voy a mostrar este, tú tienes un árbol geneológico. Aquí en la bio, les tengo un, ustedes pueden descargar estos 15 pasos para identificar el árbol geneológico. Entonces, aquí en esta, digamos en este, lo importante es identificar de dónde viene esa necesidad de control. ¿Qué es que de, digamos, de pequeña, tu mamá en tu casa lo controlaban todo y tú quedaste con esa programación de quererlo controlar todo? Entonces, estos 15 pasos te van a ayudar para identificar tu árbol geneológico y te vas a liberar de esas maldiciones. Es un ejercicio que es práctico totalmente, lo vas a imprimir, vas a mirar, vas a escribir y vas a tener el control de tu vida. Pero hoy te voy a dar algunas pixeladas y te voy a dar algunas tips, vamos a hacer algunos ejercicios de qué vamos a hacer, cómo dejar de controlarlo todo. Entonces, te invito cuando terminemos acá este evento a que entres a la bio y descargues este evento gratuito que voy a hablarte de tres claves y puedes descargar luego estos 15 pasos. Bueno, entonces vamos a mirar a ver cuál es el perfil de una persona que lo quiere controlar todo. Hola Amparo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Hola. Bueno, entonces, ¿cuál es el perfil de una persona con necesidad de controlarlo todo? Bueno, normalmente el perfil de una persona que quiere controlarlo todo es una persona que es perfeccionista, es perfeccionista. Es una persona que es dominante, que cuando ella habla se dice lo que ella dijo y así se hace y ella quiere dominar. Normalmente, una persona dominante que controla todo, digamos, tiene el puesto de jefe o de líder o de dueño o de, o sea, quiere como un liderazgo, un posicionamiento. Pero también tiene baja autoestima, o sea, que una persona que quiere controlar todo tiene baja autoestima, sí. Pero déjeme que yo le voy a ir diciendo algunos detalles, listo, o sea, no puedo categorizar y no puedo decirte esto es así. El punto es que tiene baja autoestima porque pues no confía en las cosas, no confía en las personas, no confía y encierra ese control en la baja autoestima. También es insegura. ¿Quién creería que una persona que quiere controlar todo es una mujer insegura? ¿Quién lo creería? Yo no lo creería, pero es así. Y una persona que quiere controlar todo es una persona que no tolera las frustraciones, o sea, es una persona que vive con mucha ansiedad, que vive con mucha incertidumbre. Y sobre todo le tiene miedo a la incertidumbre y se siente incompetente cuando no puede controlar todo. Marimelda, ¿y usted por qué sabe tanto ese tema? ¿Usted es psicóloga? No, no soy psicóloga. Entonces, usted es, ¿qué estudió usted? Porque eso, eso, ¿qué la avala? Mire, le voy a decir que yo, dentro de mis demonios más grandes, yo los escribí acá, que yo creo que ya ni se ven, no se ven mis demonios más grandes. Uno de mis demonios más grandes es la exigencia y el control. Yo sé de qué le estoy hablando. Yo sé que ese control, quererlo controlar absolutamente todo, es un espíritu maligno. Esto no es mío, esto viene de atrás del árbol geneológico. Y es lo que yo quiero que tú te des cuenta hoy, que ese control no es tuyo. Eso, para eso se hacen estos 15 pasos, para poder como entender y decir, oh, ya entiendo. O sea, ese miedo a la incertidumbre, ese sentirte incompetente, ese querer no tolerar las frustraciones, esa baja autoestima, eso no es tuyo. Esos son espíritus dominantes que están en nuestra mente, que vienen de nuestros ancestros, de esas abuelas, de esas mujeres que fueron subyugadas, de esas mujeres que fueron atadas y ahora se apoderan de nuestra mente para que nosotros hagamos lo que ellas no hicieron. Y es muy importante que nosotros entendamos eso para que podamos liberarnos y aprender a actuar de una manera diferente. Te gustaría, me gustaría saber si te interesa saber cuál sería la solución para controlar, para dejar de controlarlo todo. Entonces, escríbeme, por favor, si Marimelda me gustaría saber, dame una técnica, dame un algo para yo saber cómo dejar de controlarlo todo. Entonces, estoy esperando tu respuesta y vamos a dar algunas técnicas. De cómo, mira, yo la verdad no sé si estás aquí, si no, déjame de todas maneras el comentario, porque no estoy leyendo los comentarios, desde dónde nos estás viendo y lo voy a empezar a mirar. Bueno, ahora, vamos a mirar, me imagino, porque no estoy leyendo el comentario, me imagino que me estás diciendo, sí, Marimelda, cuál es la técnica para dejar de controlarlo todo. Entonces, te voy a decir, yo tengo varias técnicas, escríbame esto, por favor, que es que a veces yo se los digo y me dicen, y Marimelda, ¿y cuál es esa técnica? Tengo varias técnicas, yo soy la mujer de las técnicas. Entonces, tengo la técnica pesa, técnica pesa, oiga, pues, Marimelda ya se inventó una técnica. Esa es la técnica pesa, entonces, técnica pesa. Y tengo otra técnica que es la técnica PAM, P-A-M, P-A-M, tengo dos técnicas que te voy a ayudar hoy para que tú las puedas aplicar en tu vida. Hola, Cardona, ¿cómo estás? Te habla la chica de las técnicas. Me da risa porque es que me gustan estas técnicas. Entonces, ¿cuáles son las dos técnicas? Esto es un método, pongámoslo así, o sea, un método pesa. Ese método pesa en qué, cómo funciona. Quiero que me preguntes, Marimelda, ¿cómo funciona el método pesa? Porque si tú te mueves a escribir y pones en el cuaderno, puedes poner en el cuaderno así, método P-E-S-A, método pesa. Y cuál es el otro, el otro que dijimos, se me olvidó, método PAM o técnica PAM, método o técnica, pongámoslo así. Ah, PAM. PAM. Oiga, pues, ¿cómo funcionan esas técnicas? Marimelda, Marimelda Cardona. ¿Cómo funcionan esas técnicas? Entonces, vamos a trabajar esas técnicas. A ver, recuerda que las maldiciones generacionales, vuelvo a este quince pasos para identificar tu árbol geneológico. Las maldiciones generacionales, lo primero que el espíritu domina es el espíritu de la mente, el pensamiento. ¿Ok? Entonces, Marimelda, a ver, dame un segundo que quiero ir entendiendo esto que me estás hablando. Nosotras estamos aquí para romper maldiciones generacionales. Que eso está en este libro. Entonces, como yo quiero romper con la maldición de quererlo controlar todo, porque tú quieres controlar todo. Eso es una maldición. Eso no es algo que sea muy bueno, porque quieres controlar a tu esposo, a tus hijos, a todo el mundo. Y quieres que todo funcione en ese alrededor tuyo. ¿Por qué lo sabes, Marimelda? Porque yo conozco el espíritu controlador, el espíritu de la exigencia, el espíritu de la incertidumbre, el espíritu de la ansiedad. El control te genera incertidumbre, te genera ansiedad, te genera exigencia, te genera perfeccionismo. Son espíritus que se apoderan de tu mente. Pensamientos. Entonces, el método pesa, comienza con el pensamiento. ¿Dónde está el espíritu que yo no lo veo? Es que tú no ves al espíritu de esas abuelas. Tú no ves los espíritus de todos tus ancestros, pero sí se apoderan de tu mente. Y el día que yo entendí que ese método era pensamientos, yo quiero controlarlo todo. Yo voy, hago una película, yo hago, pongo finales, tengo siete finales para eso. Quiero estar, saber qué hace Carla, qué hace Juana, qué hace Mateo, qué hace Juanito. Y quiero controlarlo. Eso es una mujer ansiosa. Esa es una mujer insegura. Esa es una mujer perfeccionista de baja autoestima. Entonces, ¿qué me están afectando? Me están afectando mis pensamientos. Pensamientos. La técnica o el método pesa. Todo comienza por un pensamiento. Los espíritus malignos dominan el pensamiento. Y son espíritus malignos que se apoderan de tu pensamiento y que te controlan porque son todos esos ancestros que no pudieron resolver todos los problemas. Esto está científicamente comprobado. No lo digo yo. Esto está comprobado. Entonces, vamos a continuar. Cuando yo tengo el método pesa, mis pensamientos. ¿Qué pasa cuando tengo pensamientos? Mis emociones se alteran. ¿No me ves que estoy como alterada? Como que quiero controlar todo, que todo esté a la perfección, que tú estés ahí escribiéndome. Quiero controlar. Entonces, mi emoción es de ansiedad. Es una emoción de como, a ver, voy, te tomo el lápiz por ti y mira cómo me voy poniendo el sistema nervioso, cómo se va alterando y cómo voy generando a mi alrededor una tensión, un estrés. Y entonces, pienso que nada va a salir como yo quiero porque esas emociones. Entonces, el primero es pensamiento. El segundo es emociones. No controlo mis emociones de incertidumbre. Y esa incertidumbre me genera ansiedad. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento ansiosa y al final del día me siento muy cansada. Porque el que quiere controlar todo, al final se siente cansada. Hay una frase que me gusta mucho decir, como chupo de guardería. Y para las que no entienden esa expresión, es cuando un niño está en la guardería, hay muchos niños y los chuponcitos que se meten a la boca para callarlos, todos se los chupan porque están en la guardería. Eso era en mi infancia que todos se tomaban el chupo. Entonces, ¿me siento más cansada que un chupo de guardería? Esa es una expresión muy falsa. ¿Y después qué? ¿Cómo actúo? Acción. ¿Cómo actúa al final del día una persona que tiene esa sensación de quererlo controlar todo? Actúa cansada. Entonces, este método pesa, está teniendo en cuenta pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Pero yo puedo reprogramar este sistema. Es un sistema. Todo comienza con un pensamiento. Inmediatamente, como yo no puedo controlarle las manos a nadie, a mi hijo, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Dónde está? Se fue a las siete de la mañana, no ha llegado. Esa mente es una loca. Llamándolo. Santiago, ¿usted dónde está? ¿Qué está haciendo? Esposo mío, ¿dónde está? ¿Por qué no me contesta? Usted no se puede mover de acá. ¡Ay, qué ansiedad! Claro, frustración. Siente frustración. Mucha frustración al final del día porque no puede controlar las acciones de los otros. Si yo soy jefa, yo no puedo controlar tus acciones. No puedo como jefe, como líder, como gerente de la empresa. Yo no te puedo controlar. Hay muchos jefes que tienen esta personalidad dominante. Y es el nivel de dopamina en altas frecuencias. Y entonces son dopamínicos. Y entonces son eufóricos. Y entonces al final del día la dopamina tiene un nivel de alta frecuencia. Pero el cerebro no puede generar más de 20 minutos un nivel alto de dopamina porque biológicamente no estamos diseñados para tener dopamina por más de 20 minutos. Por lo tanto, la dopamina se queda en nuestro sistema nervioso por los próximos 90 minutos. Y entonces en los próximos 90 minutos nosotros tenemos esa dopamina. Por ejemplo, yo para expresarles esto estoy generando dopamina. Hablo duro, hablo rápido, como cansada, como que vinieran detrás de mí. Ahí estoy generando dopamina. Cuando termina el video, a mí me dura el efecto de la dopamina por 90 minutos. Luego de esos 90 minutos, mi cuerpo, si continúo todo el día en este nivel alto de altas frecuencias de dopamina, termino cansada. Lo único que me provoca es acostarme y me siento fatigada. Por lo tanto, este método pesa, me obliga a mí a cuidar mis pensamientos. ¿Puedo controlarlo todo? No. No. ¿Puedo controlar mis emociones? Sí. Mis emociones sí las puedo controlar. ¿Puedo controlar mis sentimientos? Sí. Mis sentimientos sí los puedo controlar. ¿Puedo controlar mis acciones? Sí. Mis acciones sí las puedo controlar. Entonces, voy a dejar el miedo y la ansiedad y la incertidumbre y la frustración Voy a dejarla ir y voy a dejar que la vida fluya Cuesta, sí, me cuesta mucho que la vida fluya, muchísimo Pero yo estoy aprendiendo, para eso están estos 15 pasos Para que tú también, así como yo sufrí y así como yo No, 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 soy ansiosa Yo tengo personalidad controladora, yo tengo personalidad insegura Yo tengo personalidad, y diría, no Maribel, usted se ve muy fuerte No, detrás de mí hay una mujer insegura, hay una mujer de baja autoestima Hay una mujer que no tolera la frustración Pero yo lo estoy trabajando Y no lo estoy trabajando desde ahora Llevo más de 20 años trabajando esto ¿Es bueno? Sí Cuando lo sabes, canalizar, eres dueña de empresa Soy dueña de la escuela cuántica mía Soy fundadora, tengo un equipo de trabajo He aprendido a delegar, he aprendido a entregar He aprendido a dejar que los otros se equivoquen He aprendido a soltar a mi esposo He aprendido a soltar a mis alumnas He aprendido, sí se puede muchachas Pero Maribel, entonces, ¿qué hiciste? Bueno, yo aplico todos los días el método TESA Pensamiento, emociones, sentimientos y acciones Y aplico la técnica PAN Maribel, ¿de qué es PAN? Planeo Porque como me gusta controlar Entonces, la mejor forma de controlar es planear Pero planeo mi día Planeo mi vida Planeo mi rutina diaria Y yo soy feliz Planeando, controlando A las 5 de la mañana me levanto A las 6 camino A las 7 desayuno A las 8 arreglo la casa A las 11 y 11 hago el life ¿Y qué hace eso? Me convierte en una mujer responsable y disciplinada Porque soy una mujer muy disciplinada Entonces, dejé de controlar a los otros Y empecé a controlar mi rutina diaria Para eso es la técnica PAN Que es Planeo Actúo de acuerdo a lo planeado en mi agenda Y luego mido los resultados Entonces, ya dejo de enfocarme en los demás Para enfocarme en mis resultados Y entonces, mido Si lo que yo hice ¿A quién controlo a mí misma? ¿Cómo me vuelvo disciplinada? ¿Cómo me vuelvo responsable? Y una cosa muy importante En la rutina diaria Por ahí, mi equipo de trabajo Hizo una... Si no lo tienen Díganme, María Inmelda Quiero el significado de la rutina diaria Lo tengo en un PDF y en un video Escríbame, María Inmelda Quiero tener el significado de la rutina diaria Pásemelo, por favor Es muy importante Que usted tenga eso Entonces... Ah, ya entiendo Entonces, si no lo terminé hoy Mañana lo hago No hay ningún problema Dejo fluir la vida Yo tengo una frase Que me la sé Desde que yo estaba en el trabajo Porque cuando yo era contadora pública Titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana Y fui contadora por... Más o menos unos 10 años Mi personalidad es dominante Mi personalidad es controladora Mi personalidad es exigente Por lo tanto, yo siempre soy la jefe En todas partes donde yo llegue Y nadie puede ser jefe mío Y de hecho, no tengo jefe Porque... Yo soy la fundadora Yo soy la creadora Yo soy la que dice Y la que hace Porque yo tengo esa personalidad ¿Es malo? No, no es malo Es bueno cuando la sé enfocar Por eso soy la fundadora De la escuela cuántica mía Por eso tengo un equipo de trabajo Por eso soy mi jefe Bueno, mi jefe es el tiempo Y mi jefe es Dios Pero a ese señor, por favor Dios, que se haga tu santa voluntad Y no la mía, señor Dios, Dios Aquí, en este momentico Yo soy la jefe Pero el jefe de aquí es Dios Con el único que tengo que tener Humildad y buena voluntad Amparo, mi equipo de trabajo Te lo pasa por Mensaje de texto En Instagram te lo va a pasar Listo Bueno, esperen pues Que es que me perdí Porque es que Dios es mi jefe Y yo estaba hablando Sin permiso de él Y él ahí mismo me dijo Me mandó decir En el Espíritu Santo Y me dijo ¿Cómo así que usted Nadie la manda? Si aquí se hace la voluntad de Dios Y no la suya Y yo Oh, perdón Excuse me, Dios Perdóname Y usted me hace el favor Y va y termina el trabajo Que yo le mandé a hacer Ok Perdón Perdón Un, 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 un Perdón a Dios Dios, perdón Porque Ese sí es mi jefe De resto no tengo jefes Perfecto Continuemos Entonces La personalidad del controlador Manipulador Chantajeador Puede convertirse en ser un buen jefe Si es canalizado Si es aplicando la meta La, aplicando la técnica del pensamiento Emociones, sentimientos, acciones Y aplicando la técnica PAM La técnica PAM es Planeo mi rutina diaria Actúo en mi rutina diaria Y mido en mi rutina diaria Punto Dejo, me enfoco en mis acciones Me enfoco en mi horario Me enfoco en mis metas Me enfoco en lo mío Voy soltando Y me voy convirtiendo en una persona flexible Como la palmera Entonces Fíjate que la palmera Cuando está en, en un huracán La palmera se baja Y hace todo lo que el viento quiere Y es tan flexible Y se tira y está Y la palmera Y cuando el viento Termina y termina la tormenta Es más fuerte Que cualquier roble Que está estático Que lo derrumba Una tormenta Entonces Pilas muchachas Yo soy como la palmera Yo soy flexible como una palmera Aprendí que si, que si, si, si te equivocas No pasa nada No importa Acabaste de aprender Marimelda ¿Cuál es la técnica pan? Que no me la sé Te la repito Todos los días de mi existencia Planea tu día Actúan tu día Y mide tu día Tu rutina diaria Esa es la técnica pan Marimelda ¿Cuál es el método? Pesa eso En pensamientos Emociones Sentimientos Y acciones En mi rutina diaria Entrego Soy flexible Como una palmera Y que me volteen Y me volteen Y me volteen Y así Y ay, ay Tengo que hacer todo Soy flexible No me importa Y una frase Que también me aprendí Cuando yo estaba De contadora Porque como tengo Esta personalidad controladora Era excelente contadora ¡Ah, eso sí! ¡Una dura! Yo sí he sido una dura En el trabajo He sido muy buena trabajadora Entonces, claro Yo controlaba Imagínense que yo hice El montaje De la contabilidad De lo que eran Esos libros manuales ¿Se acuerdan? Unos libros grandotes Que uno alzaba Ese libro así Grande Bueno, para las que son De mi época Que uno escribía En un cuaderno grande Y esa contabilidad Yo la tenía que pasar A los sistemas Entonces yo fui Una contadora Que pasó De lo manual A la parte de sistemas Y había un programa Que se llama Cinde Y ese Cinde Era Facturación Cartera Inventario Proveedores Caja Bancos Entonces Concentraba Toda la empresa En la contabilidad Y yo era Una dura Para eso Muy buena Tanto que trabajaba 24 horas al día Y tanto que Para reemplazarme En a mí Necesitaron Tres contadores Entonces Claro Con esa personalidad Dominante Controladora Era buenísima Pero sabes que Al final del día Me quedas Tan agotada Y cualquier tormenta Porque no eres Flexible Entonces En el En ese proceso Aprendí Que Una frase Que decía Sí Yo voy en una En una barca Con un remo Y ese remo Por mucho que yo Reme Rápido Rápido El río Tiene su propia Velocidad Y por mucho que yo Quiera que el río No se mueva Y que Y que mi 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 ¿Cómo se llama? Con lo que Con lo que uno Rema Mi remo Quiero que no Se mueva el río Y llegar tarde El río Tiene su propia Velocidad Por mucho que tú Quieras Y muevas rápido El remo El río Tiene su propia Velocidad La vida Tiene su propia Velocidad Y yo me lo repetía Y me lo repetía Y yo por mucho que yo Me afane Cada cosa Tiene su momento Ay señor He sufrido Tanto Señor De verdad De verdad Soy una experta En la paciencia De verdad Quiero ser Como una palmera Pídele a Dios Que te ayude A tener entendimiento Y que tú puedas Ser como una palmera Que se le agacha A las tormentas Agacha la cabeza Como Pero sabe que Oh my God El día que entendí Tienes que agacharle La cabeza a Dios Usted no sabe más que Dios Usted no es más que Dios Usted no es Dios Usted tiene que tener Que se haga Tu santa voluntad Así en la tierra Como en el cielo Que sea tu voluntad Señor Y me rindo Ante ti Dejo esta necesidad De control Y que se sea Tu santa voluntad Eso Me ha ayudado a mí A no ser tan controladora Y sin embargo Peco Por eso Esas son mis dos técnicas Solución Controla tu lengua Esa si la puedo controlar Muérdasela Muérdas la lengua Por favor Esta Es la peor No hay nada más horrible Que una lengua De un controlador Sin control Esa Esa le tengo miedo Y le tengo pavor Controla tu lengua Amárrala Con estas dos Murallas Que tienes acá Mira la lengua Es Peor que un timón De un De un barco Es como un timón De un barco Mira como es de pequeñita Y el timón Mueve todo un barco Es peor Que un cerillo Tirado En un Bosque Porque un fósforo Tirado en un bosque Quema Totalmente El bosque La lengua Es lo más Viperino Y más venenoso Que yo puedo tener Entonces ¿Sabe qué? ¿Cómo dejar de controlar Todo? Amárrese esa lengua Se la amarra Tome agua Respire profundo Respire profundo Párese Toque territorio Y cállese Hasta que Se le pase Todas esas ganas De hablar Que tiene Voy a enfocarme Con mi técnica PAM Voy a empezar A planear Mi día Voy a empezar A actuar En mi rutina Diaria Y voy a empezar A medir Lo que yo hago Si no pasa Nada No importa Trabajar La autoestima Como dice Cardona Por acá Isadora Trabajar La rutina Entonces ya Para terminar Te voy a dar Tres claves Tres claves Me gusta mucho El número Tres Amo el número Tres Tres claves Para que yo Pueda dejar De controlar Todo Te voy a dar La técnica Perdón La clave De la aceptación Acepta Acepto Acepto Segundo Dejo fluir Como la palmera Dejo fluir Como la palmera Dejo fluir Como Como el barco Como Voy en una barca Y dejo que el río Tenga su propio Cauce El río Tiene su propio Cauce Tiene su propia Velocidad Déjalo fluir Por muy rápido Que quieras Llegar El río Te va a llevar A la velocidad Del agua Y por muy lento Que quieras llegar El río Te va a llevar A la velocidad Del agua No lo puedes Retener No se puede Retener Y esos dos ejemplos El de la palmera Deja Bájate con el huracán Deja que el huracán Te despeluque Deja Permítete Que luego De que pase la tormenta No pasa nada No pasa nada No pasa Mira no pasó nada Mira Vuelve y me hago así Acá Y vuelve y me hago acá Y no pasó nada Deja fluir Y tercero Confía en Dios Por favor Dios te ama Dios está contigo Dios Tiene un propósito Divino para ti Dios Tiene la paciencia Para él La paciencia Él Para él Un día Es como mil años Y mil años Es como un día Para Dios Lo único que quiere Dios contigo Él te tiene paciencia Y él lo único Que quiere contigo Es que tú Entiendas Lo que yo estoy Entendiendo Tan lindo Dios Ay que pecado Yo te amo Ay el Espíritu Santo De Dios Es hermoso Confía en la divinidad Dios te ama Dios te ama Para él Un día Son mil años Mil años Es un día Él te tiene paciencia Y él lo único Que quiere Es que tú Tengas la vida Eterna ¿Cómo yo entiendo Eso? ¿Cómo lo entiendo Señor? Ayúdame Para que yo termine Mi trabajo Para que yo haga El trabajo Que tú me mandaste Hacer Después de la tormenta Siempre llega la calma Exactamente Isadora Entonces Mujeres hermosas Yo sé Conozco Este demonio Del control Conozco Este demonio De la exigencia Pero también Conozco Cómo Y aquí están Estos 15 pasos Para identificar Hoy te di Tres tips Hoy te di La técnica Hoy te di Pero aquí En este documento Lo puedes imprimir Lo puedes hacer Y de verdad De corazón Esto me ha servido Muchísimo Es muchísimo Así que mujeres A trabajar El autoestima Gracias Amparo Amparo dice Pásamelo Por favor Si mi equipo De trabajo Te lo va a pasar Por un mensaje De texto Ella te va a contactar Y te va a decir Y te va a pasar Es un video Que tengo De la rutina diaria Es pequeñito Ahí está Eso Y también Si no estás En la escuela Cuántica mía En Whatsapp También me dices Marimelda Quiero estar En el grupo De Whatsapp Porque yo ahí Todos los días Le estoy pasando Cosas De mucha Importancia Mañana nos vemos Mujeres hermosas Las quiero mucho Y ha sido Un placer Y acá Quitó el velo La controladora Marimelda Bueno Mujeres lindas Chao Mujeres